Muy buenas a todos, chicas y chicos, chicos y chicas, como ya han de decirla Estamos en otro video más Y ahora empezamos con MyRawFootX No sé cuántos youtubers han hablado de subir Pero bastantes, creo Fuerza llegó tarde Y acá decía continuar partida Me le puse nueva partida Y para ver cómo andaba bien en juego Si me andaba bien Y decía, vamos a poner nueva partida De dificultad normal, y vamos a aceptar Y vamos a empezar Cuando estén hablando Voy a callarme Esta ciudad solía palpitar con el fin Era su fin peligrosa Pero vital y extraordinaria Ahora es diferente Al principio los cambios fueron lentos Muchos ni los percibieron No los aceptaron sin más Eligieron lo más fácil Pero no todos Y a los que no se conformaron Los marginaron en vivo Los criminalizaron Y ahora son nuestros clientes Nos hacemos llamar Runners Existimos en el límite Entre apariencia y realidad El clima Evitamos los problemas La atención Y los polis Seguimos molestando Los ranos Vemos la ciudad de otra forma Vemos el flujo Los tofados son caminos Y los conductos Posibilidades y vías de escape El flujo nos hace seguir corriendo Seguir con vida Ostras Y que ¿Veis? Ya sé que lo odias Pero esa caída Te ha tenido inactiva la temporada Y tienes que recuperar la forma ¿Te gustan los nuevos campos de entrenamiento? Que también, eh Celeste está corriendo por la zona Así que veas a ella Y sigue del ritmo ¿Vale? Dadme un minuto Y voy a buscar ahora Opciones Audio Creo Nada A ver Video Tampoco Configuración de partida Yo utilizo lo así Y listo A ver Guardamos Ya está Ahora sí Después te voy a dar Reservo A ver Como Como Ahí te voy a reservar moviendo Bajada Agárate Ajá Porque yo tengo que intentar Ah Control Lo base Control Lo base Compete lo base Y va Si Y con esta Lo hago ¿Por qué estoy corriendo? Voy a tomarme intentar Lo que se dice Creo que A ver Genial Partícula Garraba Podría ser divisado Si Y yo tendría que seguir Estar Lo que se dice Ahí está Ahí está Ahí está Pero esta vez no me voy a callar Hola Bienvenido No creíais que faltaría Verte también Deme un minuto Le voy a sacar los subtítulos Para que tenga más Grafic Para que tenga más Centro del juego Y No sé si lo van a escuchar Bien Pero Vamos a ver Si se escucha mal En el próximo video Le pongo los subtítulos De nuevo Así que Perdón No sé si se escucha mal Qué guapo Que puedo corriendo ¿Qué va a hacer? LOL ¿Puedo hacer eso? Cada vez que salto Apare No tengo que correr por ahí Apare Oh Es ahí Ahora sí Yo corro Y salto Salto Espectacular Con el retorno No abro las puertas No No me digas que voy a hacer esto No No tengo que equilibrio por la guía Ah Entonces Tengo que balancearme Para no caerme Y acá se tendría que hacer esto Eso no Esto Y por acá Llegaría Ahora qué LOL Qué guapo Puedo agarrar De las guías Estas de arriba Estas de arriba Mira que son Estas de arriba Ahí voy Ahí voy Ahora sí Salto acá Me subo aquí Ahora sí Salto aquí Me voy por acá Ahí está Ahora sí Me voy por aquí Y sube A ver Ahora Lola ¿Só qué? Puedo No puedo poder girarme Y saltar El otro A otra Conmisa Puedo pasar también Por esquinitas No sé Tendría que hacer algo Así Así Y así No entendí Pero bueno Ahora sí Puedes ver Toda la ciudad Aquí Increíble Tendría que hacer algo Un poco Un poco Pasar algo Con el fuego Tirolina ¿Mortal? Es una mortal Y lista Entonces ya está allá Entonces ya tiene que saltar La tirolina Ahí voy ¿Más? 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 Uh Qué bueno A ver Lo que ocurre por acá Y Uh Soltó la espina Hacia abajo Soltó por acá ¿Más? 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 ¿Por qué no? ¿Me habré chocado? Nooo A ver ¿Qué dice acá? Mayura te permite Que el cocheo De la manera 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 ¿Ya está? Ay Ah ya entendí Entonces tendría que hacer Así Como Así Y así Ahí está Wow Qué épico Me está el juego Este juego Lo voy a tener que seguir grabando No sé qué les parecería a ustedes No sé qué les parecería a ustedes No sé qué les parecería a ustedes Este juego Para mí Este juego Me encanta A ver ahora Mer quiere que practiques un poco de combate Ya sabes cómo es ¿Estás listo? Muy bien Adelante ¿Muy bien? Tiene el punitazo Bien A ver Yo voy a dar un golpe por debajo Ajá Espacio Espacio Tiene el punitazo Uah Qué bueno Uuuu Si Muy bien Faye Hagamos algunos desastres Solo por si acaso Devolverles a ver A ver Tiene derecho Uuuu Uuuu Qué bueno Tiene derecho Casi Me cae Porque me... Uh, ahí, está. Y yo lo descargo y la tiro. Cámara lenta. Uh. Qué épico. Y ahí voy. Descargo el arma. Vale, ya habéis entrenado bastante, chicas. Ahora toca currar. Rey, tiene un trabajo para ti. Rey, ponte en contacto con él. Rey, avísame cuando estés preparada. Hasta luego, Rey. Has completado el entreno. Quieres desarrollar partidas. Jugar partidas. Uh. ¿Puedo luchar contra los miltones? Qué bueno. Elige las vocaciones de software. Puedes generar... Bueno. Espacio para saltar. No lo voy a saltar. Voy a dejar todos los vídeos. Y si ustedes que ingresaste. Dejámenlo en la caja de comentarios. Bien. Wow. La intro, Rey. Queda. Mirá. Miros. Miros. Eh. Eh. Mother of Angel. Se le queda mejor. Eh. ¿Qué? ¿Por qué? Es un montón de cosas en este juego. Voy a estudiar al principio. Y todo lo que voy a poder hacer. No, eh. Se podría estar por ahí. Se puede estar por ahí. Se puede estar por ahí. No. No. Qué épico, pobre. Tengo otro que se puede hacer. Épico. Épico. Otro que se puede hacer. Sí. Eh. Seguro que los manuscritos que están instacionados. Pero. Quieres que después de que no es que el ron, pues, les contestas. Perdón. No, sabía que tenía que saltar. Ahora sí. Perdón. Y ya como está el señor, ayer le va a dar un poco posible. Ahora vamos. Ah. Ay. Perdón. No me agache. Bueno. Seguimos. Tirolina, Tirolina, Tirolina Tirolina, Tirolina Oye ¿Puedo ser por acá o por aquí por acá? No, no Uff No sé qué pasó, ¿por qué no me voy? Ahí voy Es cuando te doy cuenta que no me acostumbran los controles Porque cuando te corre solo Ay, tu policía que me voy a meter A ver A ver Joder, no, 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 no Vamos a caer y vamos a subir A ver A ver Tengo que correr Saben que estás ahí, está ahí Parece que la Fasma va de camino Pero el cóptero les ha dado el sofro Sé que sabes defenderse en una pelea En el trabajo El cliente se va a cabrear y nos entregamos A ver Entonces no hay que no quiera que nos metan peleas Tienen que comprar el trámite sin meterse en peleas Corre Ah, lo persigue Corre Corre no matar, no quiero me escondo ahí y acá ¿me necesitas ver? si, ya veo 6 corre bien, están agresivos oh, oh, corre que yo me cae ay, no salta que bueno está el juego no tengo que saltar, me voy a tirar ¿qué cosa ha hecho? que cosa ha hecho, ¿me hay? nada, han abierto colo si habrá pasado preguntaré por ahí mueve el colo hasta la base ¿Puede repetir, agente conos? Voy a tomar la declaración a Robert Pope, al 56 de West Arland Drive, sobre el robo de la semana pasada. Informe al Teniente Miller. Recibido. Le daré el mensaje a agente conos. Gracias. Cambio el corto. Hola, hermanita. ¿Estás ahí, chiqui? Hola, Mer. ¿Escuchando las transmisiones? Ya me conoces. Bueno, intento dormir algo. Ha sido un día duro. Mañana preguntaré por qué esos polis tienen el dedo tan suelto. Luego me paso, ¿de acuerdo? Y no sirves esa pizza. Me gusta que esté algo para... Pasado, sí, lo sé. Adiós, Mer. Disparos, repito, disparos. Todas las unidades al 56 de West Arland Drive procedan con precaución. Sí. ¿Dónde estás? Hola. Mer. ¿Sabes? Conéctate y sígueme la pista. Creo que podría ser la hermana, la carnavalera. O no, no tengo idea. Pero sí ha llegado. Bueno, cuando quieres decirle a dónde has llegado y qué estás abierto, no te reprimas. Es mi hermana. Veré si puedo averiguar quién está más alto. Dale un segundo. Entonces, la hermana. ¿Y deres a tú? Vamos a ir porque no tengo un temporizador y vamos a irse el único en el video. Que no se me va a hacer falta. De hecho, está ahí tránsito. Sí. Tengo un procedimiento de eso. Y voy. Corre. Corre por esto. Por la rapita. Por la fuerza. Casi cae el blanco. Ok. Muy bien. Tres dice que ha habido movida a encuestarla. En casa de fuego. Supongo que está ahí a dónde vas. Pero ten cuidado. No sabemos dónde se ocurre. Bueno, no hay un temporizador. No hay un temporizador. Por ahora hay un temporizador que creo que puede ser. Desde aquí y aquí. ¿Sabías que te presentaba al caldero, ¿verdad? Porque no hay alguien que podía confiarla. Corre. A ver. Ahora te voy a confiar primero o saltar, ¿no? Corre. Salta. Voy. Señal. Y entró por el bolito. Y entró por el bolito. Por favor. Con mi manita. Corre. Con la egg. Ajá. Como todo juego, me desinteractivo. ¿Estás pensando en llevar a sus hijos al centro comercial New Eden? Pues no, olvide acercarse a restaurantes de Taste of New Eden para desayunar, comer, derrar o tomarte un aseditivo De Taste of New Eden, un pequeño paraíso ¡Ajale la puerta! ¡Dios mío! ¡Salí! No sé cuánto tiempo voy a hacer en mi video, pero regusto más de 30 minutos o 30 minutos, justo y no tengo idea A ver Yo estoy aquí, ¿qué pasa? Kate ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Has ido? No, ¿no lo reconoces? Deberí Es Robert, Robert Poe, el amigo de papá ¡Mierda! ¿Ese Poe? Me llamó, apenas hablábamos desde que trae en el cuerpo Le entraron en casa hace unos días, seguía en política ¿No lees las noticias? Ya no hay noticias, solo propaganda Se presentaba a algo Así que el robo lo asustaría bastante, claro Eso pensé yo, pero fue extraño Me habló del robo y me pidió que viniera Y luego preguntó por mi serie Hace al menos 10 años que no lo veía Cuando llegué, estaba sentado en su mesa escribiendo Entonces perdí el conocimiento Cuando desperté, le habían disparado Y estoy casi segunce que fue con mi alma En la mesa había un libro, un diario Y ya la estoy Había alguien más en el equipo Pero me dejé en la calle en el coche Y no me dio tiempo a llamar Vamos, ven conmigo Te llevaré a un lugar seguro No pienso huir Yo no soy tú Huir me haría parecer culpable ¿Has sido un accidente? En esta ciudad no hay accidentes Alguien quería cargárselo y que tú pagaras por él Ayúdame, por favor Tú tienes los contactos Tiene que haber algo Algo que él sabía Y que quería decirme No puedo involucrarme en esto, Kate ¿Sabes lo que hago? Genial La paz más, Kate Te convendría ir saliendo de ahí Ya Intentaré, Kate Si esto sale mal Busca al teniente Bill Mi superior Cuéntale lo que averiguo Gracias Gracias Bueno, volvemos Mi hermano me abre la puerta Solo militares Corre Si quiero soy grito Tengo que correr A ver Ahora de dónde voy a ir Bueno A ver Cuánto puedo correr ¡Ah! ¡Ah! Voy a ir por todos lados Tengo que ir por aquí Me persiguen todos los militares Ahí vienen Por acá No sé Se ha roto Deberías poder salir Por las oficinas que la quieran Por acá Me atiendo Perdón ahora ¿Por dónde? ¿Por dónde? Creo que por acá No es Ah, sí Ah, voy a hacer lo que me hicieron el invento ¡Guau! Lista Por acá hay una vibración Corre Corre No hay un punto de militares En agarre No, no, no No, no, no No hay otra vez No hay otra vez No hay otra vez No hay otra vez Corre No hay otra vez Corre No hay otra vez Corre ¡Abrale! No No Chicos No Me alcanza el helicóptero No Corre No No Creo que ahora voy a dejar En el próximo guardado voy al primer episodio Ahora va a ser el primero Voy a terminar todo el juego entero A ver si puedo subir ahora Siempre me alcanza el helicóptero ¡Ah! ¡Salta! Este es el grano que desea Corre Ahora por este lado Corre Bien el helicóptero ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Me estoy corriendo! Me alcanza el helicóptero y me voy a matar ¡Salta! ¡Salta! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Creo que es la zona que voy a hacer Creo que voy a quitar el ascensor ¡Vamos! 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 ¡Vamos la puerta! Se quedan arriba ¡Ja! En el guardado Me iba a dejar el episodio Mierda, vaya caos No puedo creer que Pobre esté muerto Pobre, mortista Si tú lo conoces Pues has abierto la casa de Pandora Vemos el puente que cruza la avenida Que hace su unión plata Ahora cuando nos guarde Voy a dejar el episodio No quiero que se haga muy, muy largo el video Así que Ya sabéis Uy, yo no, no, no Hasta aquí vamos a dejar el episodio Espero que les haya gustado Si no se escuchó bien Pondré los subtítulos Y si no, no está bien, bueno, nada Hasta aquí va a ser el episodio, espero que les haya gustado Si den like, compartid, se agradece mucho Y nos vemos En el siguiente En el siguiente video Nos vemos a todos Chau